Entonces, hoy es semana 7, 6 de noviembre, 7 de noviembre, ciencia y filosofía de la ciencia. Subtítulo por mí, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? No lo voy a escribir, demasiado orgulloso. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Verificando. Verificando. Bueno, entonces voy a poner la pregunta. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos que es cierto lo que estamos viendo? Lo que decimos que es una verdad científica. Respuesta primera, verificando. ¿Lo que no contesta nada? Estoy apelando a la etimología. Tiene el verbo verificar. ¿Qué sería verificar? Mostra la verdad. Veritas. Veritas, en latín, es verdad. Verificando es, ¿cómo sabemos que es verdad algo? Viendo que sea verdad. No contesta. Cierto que el significado del verbo verificar en español ya no es el mismo que el significado etimológico de la palabra de una veritas, ¿verdad? ¿Qué es, cómo verificamos? ¿Cómo llevamos a cabo, cómo accionamos ese verbo? Bueno, si es un experimento, lo volvemos a repetir. Ah, entonces a ver, verificando. Y esto sería experimentando. Me gusta, siempre me gusta apelar a la etimología porque nos ayuda a construir el concepto que necesitamos. Incluso cuando necesitamos modificar el significado original del vocabulario. Experimentando. Viene el verbo experimentar. ¿Qué es experimentar? Vendría de experiencia. De experiencia. O sea, de vivir algo. Vendría de vivirlo. Viene de latín, experiencia. Entonces sería, haciendo. Hacer. Haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para experimentar de esa manera, verificar que algo es cierto? Que lo que sabemos es cierto y no falso. Tal vez sea mejor tratando de aplicarlo a algún ejemplo. En la historia ha habido personas que lo han tratado de hacer y lo han aparentemente logrado. Pues por eso que ilustré la sesión de hoy con esas imágenes en el grupo de Facebook. Son tres imágenes. La primera, ¿cuál es? Son imágenes que tomé de algo, que no es material que labore formalmente para la clase de física biológica. Pero me di cuenta que son útiles para... Pásate por tú. Para nuestra sesión de hoy. La primera imagen. Más que qué muestra, qué dice. Bueno, ¿qué muestra? Me muestra a mí. ¿Y qué aparentemente estoy haciendo? El exterior de la pieza. Estoy... Tengo en la mano derecha una pelota para jugar tenis. En la mano izquierda para jugar béisbol. La diferencia entre ellas fundamental, lo más notable, es la masa. El diámetro no es exactamente el mismo, pero es muy parecido. Muy poca la diferencia en el diámetro o radio o circunferencia entre esas dos pelotas. Pero la masa es muy diferente. Una pelota de béisbol para jugar béisbol tiene una masa de aproximadamente 150 gramos. Y una pelota para jugar béisbol tiene aproximadamente una masa de 50 gramos. O sea, es como la tercera parte. Más o menos. Estoy remonteando las marquitudes. Pueden encontrar los datos de las masas oficiales para pelotas oficiales de nuestros deportes. Ustedes pueden encontrar en los reglamentos o en Google, buscan los reglamentos. Y lo que vamos a encontrar es eso. Dos, y lo que... Estoy así. Una pelota de una mano, otra pelota de la mano. Y como es imagen fija, no se ve el movimiento, pero en el texto, ¿qué dice? Lo pueden leer. Y si el movimiento cae fue hecho de materia ligera, como una pluma o un poco de gana, el crecimiento sería muy grande. Lo leíste en español, el párrafo que está en español. Antes hay otro párrafo. Y antes hay unas fórmulas del lado izquierdo, o del lado derecho, perdón, en la imagen, están impresas. Y otro es porque está garabateado en el pizarro. Si en el pizarro ahí dice, observación, medición, sistemas de unidades, cinemática, tan, tan, tan. Galileo junta la cinemática. Al explicar cómo los objetos caen, tratando de verificar si lo que decía Aristóteles era cierto. Aristóteles afirmaba que dos objetos, que los objetos pesados, él llamaban así, en su tratado sobre la física, la física es el estudio del mundo, desde un punto de vista griego, aristotélico, es la explicación de cómo funciona el mundo. Y decía Aristóteles que los objetos pesados tienden a caer rápidamente, mientras que los objetos livianos de llama, en la hoja de papel, no tienden tanto a caer a tierra. Los objetos pesados tienden a gravitar fácilmente, mientras que los objetos livianos se comportan diferente. ¿A usted? Silencio. Aristóteles, ¿cuándo vivió Aristóteles? Hace aproximadamente 2.300 años aproximadamente. Pueden mulear, no sé si lo pueden mulear rápidamente. Hace algunos años, habrían dicho, Yahweh, que era el motor de búsqueda más popular. El Yahoo, ya casi nadie lo usa más que para el color electrónico. Antes, lo hubiéramos dicho, mosaiquearlo. Hubo, en aquellos días, hubo un motor de búsqueda llamado mosaico. ¿A vos por mí? No, a mí, no, por favor, díganme de mí. ¿Es de ustedes? No, al mosaique es de la década de los noventas, cuando se popularizaba Internet. Literalmente es del siglo pasado. Entonces, ¿cuándo vivió Aristóteles? Aristóteles, filósofo griego, filósofo. Que, en el tratado de la física, ¿cuándo vivió? ¿Más de? ¿Más de? 3184 y morir el 322. 322. Antes de Cristo. Te ponemos así menos. Ah, por menos menos. Menos. Sí, menos. Menos. ¿Con una recta nuestra? Sí. De 300, de 384 al 322. Antes de nuestra era. Era, ya no es. De 384 al 322. O sea, no me equivoqué por mucho. Díganse aproximadamente a 2.300 años. Más o menos. En su tratado de la física, dice que los objetos pesados caen más rápido que los livianos. Comparemos caídas. Ya los hice por separado, pero si los vemos juntos, pues sí, ¿no? Pero si cambio la posición de la hoja de papel, la forma, respecto a la caída, ¿qué sucede? Casi. Casi. Al menos durante un intervalo de distancia, iban cayendo juntos. Entonces, hay algo aquí que perturba la caída de la hoja. Y ese algo ¿qué es eso? O sea, durante un momento evito que caiga. Ay, no, perdón. Ahora sí. Ok. ¿Qué es eso? La flexión del aire. 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 Ay, sí. Seguimos siendo aristotélicos. Quizá Aristóteles lo que no hizo fue esto. ¿Qué es lo que no hizo? Quizá nada más lo veía que las rocas rodaban rápidamente, las plumas de las aves caían lentamente, la gente caía rápidamente mientras que su ropa caía más lentamente. Entonces, los objetos, si uno va por la vida cotidiana nada más observando lo general, puede tener una experiencia limitada que da entonces solamente para una interpretación limitada de la vida, del mundo. Aparentemente, Aristóteles no fue un físico experimental, sino solamente un físico teórico. lo que hizo Galileo y eso está en el texto, de hecho dice Galileo G, o sea, Galileo Galilei, la mano de Galilei G, Galileo, Galilei Galileo, Discorsi, punto suspensión porque el título trae más largo, Discorsi en torno a duende o de ciencia, tientia, mecánica, et, y movimenti locali, 1696. Texto conocido como Los Diálogos. Discorsi es diálogo. En español se conoce en breve esa obra como Los Diálogos. Diálogos sobre dos nuevas ciencias es el título más o menos completo de la obra publicada por Galileo en 1736, cuatro años después de que lo condenan a encierro perpetuo. Entonces tenía mucho tiempo para escribir. Donde describe lo que él previamente años atrás había experimentado. y la conclusión es la que le hice al principio. ¿Qué fue? Está en español, aunque está traducido al español no muy lejano del lenguaje que él usó originalmente italiano. Lo escribió en italiano. y la traducción dice y si el móvil que cae fuese de materia ligera como una pluma o un copo de lana materiales comunes en su época. La ropa ahora era de lana o era de algodón. No había poliéster, no había microfibra. El enlentecimiento sería muy grande. Fíjense lo que significa en nuestro español moderno. Y si el móvil que cae no es un objeto pesado, sino fuese una materia ligera como una pluma o un copo de lana o una hoja de papel, el enlentecimiento sería muy grande. No. La fricción, el detenimiento, la aceleración negativa, la desaceleración es mayor. Para eso, ¿qué fue lo que hizo Galileo años atrás? El cual aparentemente es un mito. Si muchos dicen que más o menos de la torre, la tiza, Galileo, ahí, dejando caer dos bolas. Y habrían caído juntas. Eso Frank no lo hizo porque lo podrían haber acusado de vandalismo. ¡Ey! Se está arrojando a posas de allá, pero no hay ningún texto de puño y letra escrito por Galileo que describa esta experiencia. No lo hay. Hay un texto escrito por su último secretario que lo escribe. Cuando Galileo ya estaba muriendo. lo que sí hay y lo hay desde su estudio, lo que entregó de su estudio, hay algunos aparatos horarios. Hay incluso en sus cuadernos la descripción de planos inclinados, en los cuales dejaba rodar objetos de diferente masa, bolas de diferentes materiales, de bronce, de madera, con diferente masa, pesados y livianos, una bola de bronce, una esfera de bronce es más pesada que una esfera de madera, siendo de las dos de la misma magnitud espacial, en un diámetro que podríamos pensar. Y sin embargo ambas fueran igual. El tiempo que tardan en recorrer la distancia es el mismo y no solo eso, sino que lo recorren en forma no lineal. De aquí a acá ha recorrido una unidad de distancia, de aquí a acá ha recorrido de aquí a acá tres unidades de distancia, de aquí a acá ha recorrido cinco unidades de distancia, aunque no lo dije yo proporcionalmente. Lo interesante es que de aquí a acá este más este me da cuatro, este más este más este me da nueve. Cuatro es igual a la raíz cuadrada de cuatro es igual a dos. La raíz cuadrada de cuatro es igual a dos, mientras que la raíz cuadrada de nueve es igual a tres. uno, dos, tres, uno, la raíz cuadrada de uno es igual a uno. La relación distancia, tiempo, la relación distancia, tiempo, x como f de t es cuadrada. Y esta es la aceleración. Todos los objetos caen con la misma aceleración y respectivo de su masa. y lo podemos hacer con esta lista de sus calificaciones. Lo tengo acá otra, es la lista de las expresiones de matemáticas no actualizada. si modifico su forma no solamente en la forma en la que cae es una juega feja con una masa mucho menor que la del borrador van a ser lo que caen juntos. ¿Cierto? Hacer esto arrojándolo en una torre te pueden acusar de vandalismo no es eso que el gran empleo lo hizo mejor en su estudio enlenteciendo la caída de una caída vertical que además a ver vamos a ver hacemos el experimento tomen el tiempo saquen sus relojes o sea puede ser si todavía es un estilo antiguo como yo pulsera que ya casi nadie usa de ustedes pulsera ese seguramente de lo de tu abuelito este por acá todo el mundo usa el reloj que está en el celular que lo usan como todo al menos como teléfono a ver cuento hasta cero desde tres en el cero echan el cronómetro de su reloj y cuando golpeen el cero paran el cronómetro ¿listos? altura aproximadamente dos metros para que podamos calcular ¿correcto? ¿cuánto tarda en caer dos metros? tres dos uno cero ¿cómo? ahí hay un pequeño problema para el experimento el error experimentado es muy grande si quieres voy a pasar todo lo que este trimestre haciéndolo y no lo van a poder tres dos uno cero ¿cómo lo podemos hacer con mayor precisión? distancia más alta usa la distancia o más larga o más alta pero eso es más complicado además de que hay un problema no lo conoceré aquí para hacerlo a una altura en la cual pudiéramos medirlo sino que tal vez tenemos que salir del edificio tal vez a la escalera y gritamos a todos que se quiten me parece matar a alguien pero está afuera del edificio está el viento que aún habiendo reducido el papel a esto puede suceder no cayó completamente vertical es que además tampoco soplo como antes el hecho es que no a veces el problema es la realización del experimento de modo que se pueda interpretar a través de una explicación simple entonces ¿cómo eliminamos el viento que está aquí? pues mejor lo hacemos y ¿cómo lo hagamos a aumentar el tiempo de caída? pues aumentemos la distancia podemos fácil aumentarla en una diagonal que tratando de hacer una torre basada ¿bien? bueno además estaría el viento pero también estaría perturbando el resultado ¿entonces? ok entonces necesitamos hacer la experiencia y repetirla y repetirla y estar seguros que la medición que estamos haciendo tiene el menor error posible ¿cómo sabemos eso? ¿por qué? lo vimos la sesión pasada cuando hablamos de precisión y exactitud ¿sí lo recuerdo? eso fue lo que hicimos este curso en este si es sobre la teoría física y la teoría de matemáticas es que es lo mismo conocimiento es conocimiento ¿bien? necesitamos necesitamos que las observaciones sean reproducibles necesitamos plantear bien el modelo experimental la experimentación la experiencia y que la experiencia sea verificable debe ser reproducible ¿sí? para que sea verificable esto debe ser reproducible es más fácil reproducirlo haciendo el plano inclinado que tratando de construir otra torre chueca como la de Pisa ¿y cómo sabemos que esto funciona? en parte es si efectivamente los resultados los resultados los resultados no solamente son reproducibles sino si son ¿cómo dijimos el viernes? exactos si es que tienen que ver con la realidad relacionados con la realidad y precisos poco dispersos en estadística decimos que la desviación estándar es pequeña ¿sí? la magnitud del valor de desviación estándar es pequeña entonces los resultados tienen que ser deben tener relación con la realidad y deben ser poco dispersos muy parecidos en ese caso podemos afirmar que serían reproducibles en la siguiente imagen entonces se muestra de hecho hay supuestamente Galileo Galilei de los Galileo Galilei es un amigo mío que se presentaba Galileo Galilei en una obra de teatro en la siguiente imagen arriba a la derecha ¿sabes qué se ve? el R ¿eh? el R pero cae en el X y R está experimentando con el R está se ve a alguien subiendo en la escalera con algo en las manos parece una esfera si es una esfera la cual dejó caer verticalmente y gracias a que contamos con tecnología de video pero revisándolo cuadro a cuadro se puede entonces hacer el experimento de Galileo de la caída libre es decir si tenemos una instrumentación apropiada podemos hacer el experimento más directamente relacionado con el fenómeno que queremos explicar si los objetos caen verticalmente con la misma rapidez vamos a decir sin importar si son livianos o pesados o si a visión de la escena razón finalmente esto lo podemos ver en la última imagen de esa múltiple que se muestra si le dices así a un niño te voy a llevar al plano inclinado no este señor me quiere alzar vamos a la resbaladilla ah si si vamos una resbaladilla vamos a hacer una resbaladilla es un plano inclinado consiganse un primito un amiguito o el estilo llevan su cámara de video el teléfono celular con cámara y puedes reproducir el experimento es más necesitarían más de un niño cinco modelos experimentales ¿tienes masas iguales o diferentes? ah diferentes diferentes entonces si sirve algunos son pesados otros son livianos algunos son realmente pesados pesados son pesados y la conclusión de Leonardo de Galileo de Galileo de Galileo de la misma zona eran paisanos nace como consideran la diferencia Leonardo vivió en el siglo XVI Galileo en el siglo XVII formalmente según Móvil es chende a partir de la pieta con moto uniformemente acelerado clispasio preposida es o intempi cual si así estando tradiloro y duplicando proporciones de intempi esto la relación es con la pieta de la distancia con el pieta la aceleración ¿cuáles son las unidades de aceleración? las unidades de la aceleración son metros entre segundo cuadrado ahí está ahí está ¿ok? bien bueno entonces Galileo demostró que Aristóteles la explicación de Aristóteles lo que sabía Aristóteles era falso a través de experimentar con la naturaleza tratar de manipular la naturaleza pero no siempre la podemos manipular preguntaba yo si podíamos hacer algún experimento de evolución de trilobites pero no porque no hay trilobites lo siento mucho lo que tenemos son los fósiles de los trilobites y aún así y aún así se puede hacer ciencia de trilobites más bien sobre trilobites nada más no se paga en el fuerte sobre trilobites porque pueden romper es jugar con el lenguaje viene una tercera imagen este se supone se supone que es René Descartes si buscan imágenes de René Descartes van a encontrar una cosa similar en un retorno soy yo también con un poco de barba nada más más bien bigote Descartes usaba bigote y usaba una barbita chiquita no usaba la barba como mi tratada estaré guardados cuando represento a Johannes Kemp nada más que en aquella época tenía milagreña larga porque había representado antes a Copérnico el cual no usaba ni bigote ni barba y se me ocurre que podía hacer una representación de René Descartes matemático filósofo francés del siglo XVII como Galileo René Descartes Descartes dicen por ahí René que en el 1630 ¿qué? 37 la siguiente público es ahora ¿cómo dice que se titula en español? Es curso sobre el mérito para concluir correctamente la razón y a usted de la verdad en las ciencias está ahí está ahí el texto del prefacio de la presentación de la obra por René Descartes por René Descartes de hecho lo puse también el texto en texto en los comentarios más abajo nada más que en la traducional inglés la obra original está en latín lo puse aquí en los comentarios dice nota previa por el autor nada más para aclarar y está el título de la obra en inglés discurso sobre el método para conducir correctamente tan 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 pero veamos ya está traducido al español en esta introducción dice René Descartes ¿qué es lo que dice? si este discurso parece muy largo para leerse de una vez puede dividir diferentes partes y en la primera encontrarás varias consideraciones sobre la ciencia en la segunda antes de continuar ¿cómo dijo usted mi libro? discurso sobre el método para conducir correctamente la razón y la búsqueda de la verdad en la ciencia ok ¿les suena algo? el método de las ciencias ¿la pongo así decomillado? porque así como el discurso sobre dos nuevas ciencias bla 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 de Galileo es conocido como los diálogos de Galileo esta obra de René Descartes es conocida como el discurso del método o el método científico o el discurso sobre el método científico uno debería suponer que entonces quizá René Descartes se basó en los trabajos de Galileo no, creo que nos conocieron Galileo nunca salió de lo que es la península itálica que no existía Italia entonces era una serie de reinos principales educados etcétera y René Descartes creo que no salió tampoco de Francia y además creo que tampoco se comunicaban entre sí al menos yo no he encontrado evidencia como este que René Descartes se haya carteado con Galileo que hubiera Galileado con Descartes a diferencia de otro matemático de la época solo que en el centro de Europa de lo que ahora es Alemania República Checa Johannes Kepler Johannes Kepler y Galileo Galilei si bien ambos sean matemáticos como Descartes además sean astrónomos de hecho astrólogos no astrónomos astrólogos entonces había muchos intereses comunes entre ellos supieron cada uno de la obra cada uno de ellos de los trabajos sobre todo en cuanto a astrónomos observación del cielo es que no sé decir astronomía o astrología en el tiempo no existía el concepto de astronomía era astrología y la astrología incluía la observación metódica y metodológica de los cielos y la medición de los astros en los cielos de ahí que tenían que ser matemáticos los astrólogos y no solo eso sino que Kepler supo que Galileo había construido un anteojo como el que él había copiado como el que Galileo había copiado de los holandeses Galileo hizo algunos trabajos sobre óptica para tallar lentes y también Kepler hizo algunos trabajos escribió algunos trabajos sobre óptica también talló lentes pero sus telescopios o sus lentes eran infantes nunca pudo hacer una buena observación este telescópica a Kepler además de que tenía problemas de visión por eso me sabe muy bien representar a Kepler no sé por qué tenía problemas en la vista era medio astigmático medio mío que no sé bueno ahora sí continúa con la lectura esto porque lo importante es esto estamos entonces enfrente de los textos fundadores de la ciencia experimental moderna los diálogos de Galileo con los que se funda la física en particular la cinemática y el texto de René de Parra donde dicen que él afirma que está presentando las bases de la ciencia para conocer la verdad dice entonces si este es un esfuerzo que parece muy largo bla 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 para ver en la primera parte encontrarás varias consideraciones sobre las ciencias en la segunda las principales reglas del método que el autor ha descrito en la tercera ciertas reglas de la moral que él ha conducido en este método en la cuarta las razones por las cuales él establece la existencia de Dios y de la humanidad viene luego la quinta y luego la sexta pero ya no me interesa porque el discurso sobre el método para conducir correctamente la razón y la búsqueda de la verdad en las ciencias es un método que René Descartes elaboró y encontró las razones por las cuales él establecía la existencia de Dios y era no mal entonces sí ¿son? ¿signos de los procesos? ¿eh? ¿signos de los procesos? ¿signos de los procesos? ¿signos de los procesos? sí 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 pero eh la guía de los procesos describe el movimiento y a través de esta relación permite la predicción de el movimiento de cualquier objeto balístico porque hay cosas que se muevan en caída libre en un movimiento en dos dimensiones en un movimiento parabólico se puede predecir perfectamente o con mucha precisión y exactitud a partir de las relaciones matemáticas que encuentra la vida ¿sí? es reproducible Descartes plantea por otro lado la existencia de Dios lo pone con mayúscula incluso y el alma humana su método debería permitir predecir la manifestación de Dios y del alma humana como raza curiosamente curiosamente el método este método es coincidente con el trabajo experimental de Galileo el cual permite predecir exitosamente esto y no tanto esto ok funciona el método el método de Descartes funciona tal vez no para la demostración de la existencia de Dios y el alma humana pero sí para otras demostraciones de existencia de otros fenómenos a ver vayamos a a tomar algunos de los ejemplos donde podríamos aplicar esto y hay un pequeño video del cual no van a ver todo les parece que es a partir del minuto cuarto una explicación que hace que hizo Julieta Fierro física astrofísica en un programa de televisión llamado Opinión 21 que está en el canal de la de la de la de la Ciudad de México este y ese episodio del programa Opinión 21 se tituló alienígenas mito o realidad ya tratamos el tema de los extraterrestres alienígenas existen o no existen que necesitaríamos hacer para contestar esa pregunta como ejemplo vamos a poner ejemplo para ver si el método funciona existen los alienígenas que tenemos que hacer necesitamos encontrar las evidencias y se han planteado algunas los campos de cultivo los mensajes en los campos de cultivo luces en el cielo etcétera etcétera marcas en campos de cultivo o si esas luces en el cielo son efectivamente pruebas de son pruebas de la existencia de seres de otro planeta que tenemos que hacer más bien que tenemos que considerar hace una muy buena explicación de ese video son unos poquitos minutos véanlo por favor vamos a abrirlo está es más adelante para que lleguen al punto donde al minuto 4 creo que es un minuto 4 pues voy a tratar de determinar la antigüedad del planeta la existencia de agua y de otros factores no la existencia de vida considero yo que los múltiples reportes que hay en la tierra videos testimonios que no han querido investigar la ciencia directamente pues son también una demostración clara de que esta posibilidad es muy real ¿cómo debieran ser las evidencias para que la ciencia podría considerarlas como te voy a dar un ejemplo quiero que cierres los ojos y te voy a dar un objeto y me tienes que decir que es aquí está lo puedes tocar pero no lo puedes ver puedes abrir los ojos a ver Javier pero no le pongan a cuadro la espalda entonces aquí está entonces van a tener que decirle al auditorio que es de que está hecho para que sirve de que colorez es que es muy difícil saber las cosas porque estamos muy limitados en estos sentidos igual que una flor la flor no sabe que la usamos para seducir a la prójima ¿verdad? entonces nosotros desde el punto de vista de la naturaleza también estamos muy limitados así es que ¿qué es lo que tienes ahí? me parece que es un juguete es un juguete para que sea un muñeco quizás para hacer una dinámica con otros una especie de luchador pareciera que es un luchador pues evidentemente es un papel es un cartón parecería ser algún tipo de tabla aunque tiene un orificio para que se cuelgue la pared eso es lo que voy a poder ¿para qué se miran? pues se se pone en la pared para ver a ver tú tienes una brilata que efectivamente es un luchador y tú tienes un objeto de metal para ver entonces es muy fácil saber las cosas si no podemos medir para tu fichar estudiar o sea para el petróleo la cuenta ahorita ya todos los televidentes saben que ponen ustedes allá atrás es el almazo hasta el minuto seis y medio son dos tres minutos tres minutos tres minutos Gracias. Gracias. ¿Cuál es el detalle con las evidencias? ¿Cuánto te hicieron esto? Las... Tienen que estar relacionadas con la realidad. Tienen que ser poco dispersas. Tienen que ser coherentes. Tienen que ser coherentes. Y, sobre todo, la predicción debe cumplirse. La explicación debe poder plantear algún tipo de predicción. Vamos, por eso es que tendemos a usar el lenguaje de la matemática. El lenguaje de la matemática nos permite hacer predicciones. Entonces, conociendo la distancia que recorre y el tiempo que tardará, yo puedo saber cómo se va a mover, en qué momento va a estar en cada posición y cuánto va a tardar en hacer el recorrido completo. Lo puedo determinar y lo puedo reproducir con resultados muy similares. El ejemplo que pone Julieta Fierro en ese programa de televisión es que a veces las interpretaciones de lo que percibimos pueden estar lejanas a la realidad. Es decir, no es tanto el contacto con la evidencia, sino que tiene que ver la interpretación, pero está en función o depende de los filtros naturales, culturales también y tecnológicos. ¿A qué se refiere eso? Filtros naturales. El ejemplo que pone experimental Julieta Fierro es que les da los objetos y les impide que los vean. Ya hay un filtro. Ya hay un filtro. Solamente estoy sujeto a interactuar con la evidencia, no a través de mis cinco sentidos naturales, sino solamente a través de uno de ellos, que es el tacto. Ok, ya tengo contacto con el objeto. Y solamente tengo la información que me da el tacto. Y se ve además muy exigente o muy ambiciosa cuando les pide que describan el color de los objetos. ¿Es posible? ¿Es posible? El filtro natural no lo permite. No hay manera de conocer el color de algo que es una propiedad óptica a través del sentido del tacto. Es incoherente, no tiene que ver con la realidad. Es un poco como la interpretación del concepto mismo literal del acrónimo OVNI. ¿Qué significa? Objeto volador no identificado. Identificado. ¿Qué sucede con la interpretación? Que luego la salida de esta interpretación se ubica en las falacias por ignorancia. ¿Cuál es su falacia por ignorancia? A ver. Veo un objeto. Está en el cielo. No sé qué es. Conclusión, por lo tanto, es una alienígena. Falacia por ignorancia. No sé qué es. No sé qué es. Conclusión, alienígena. O sea, ahí la falla es la interpretación. El problema es no considerar a esa característica de ignorancia como un filtro cultural. Es un filtro cultural. La ignorancia es conocimiento. Por lo tanto, es un componente cultural. Como no sé qué es, entonces, quizá René Descartes está atrapado, estaba atrapado en su tiempo, en un marco filosófico sumamente teísta. Y él lo que buscaba era algún método que demostra la verdad de la existencia de su dios. Además de su dios. ¿Por qué no el dios de los griegos? O bueno, ¿cuál de todos? O bueno, ¿cuál de todos? ¿Alguna de las concepciones teísticas de los griegos? No. Estaba ubicado en el siglo XVII en una Europa totalmente cristiana. Entonces, eso es un filtro cultural. ¿Cuál era la concepción del mundo en la física de Aristóteles? ¿Cómo estaba hecho el mundo? ¿Eh? No, ¿cómo? No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué cosas formaban al mundo? No quienes lo habían creado. Ni quienes lo recolaban, sino... ¿Cuáles eran los componentes del mundo? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Otra parte de la filosofía física de Aristóteles era la existencia de todo basado en tierra, viento y fuego. No va a ser un grupo de rock de los setentas. Erwin Alphagel. Sí, se notó a mí el arco. Tierra, viento, fuego, aquí le faltaba algo al grupo de rock, agua. ¿Ve? ¿Cómo podemos saber si Aristóteles estaba en lo cierto? Él llamaba esto de los cuatro elementos. ¿Cómo podemos saber si la concepción de Aristóteles es veraz, es verídica, es verdadera? Todo está formado por cuatro sustancias elementales. No hay más debajo de ellas, sino todo se construye con base en ellas. O sea, eso significa elemental básico. No puedo descomponerlo, no puedo obtener nada, ninguna sustancia a partir de ellas. Tendríamos que tratar de demostrar que esto está formado por sustancias más simples, sustancias más elementales y entonces la tierra no sería un elemento, el viento no sería un elemento, el fuego tampoco y el agua tampoco. ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Eh? La puedes percolar y puedes encontrar que hay diferentes tipos de tierras, diferentes tipos de piedritas, diferentes tipos de materiales minerales. Entonces, tierra, palomita. Ah, bien, tache. No, palomita, ya la revisamos. Tache, no es un elemento. Ya. Entonces, todo debe estar formado no por cuatro sino por tres elementos. No estaba tan para el grupo de error. Nos quedan de haberse llamado wind, fire and water. Mi mamá y Roger Waters estaban en otro grupo, ¿no? We don't need more education. Pum, 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 pum. Otro, la arriba y la arriba. Ok. El viento. ¿Qué es el viento? Alguien diría, ah, no es que no es viento, no es viento. No, no, no. Es aire. 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 El aire es un elemento. El viento sería aire en movimiento. Pero entonces, él es tierra, aire, fuego y agua. Ya se parece más al avatar, ¿no? No, no. No, no. No, no. Ok. ¿Qué es el aire? Es un elemento. No, no. Bueno. Fue, costó bastante. Fue muy complicado. Costó mucho tiempo y el trabajo de muchas personas. Que demostraron que el aire es una mezcla de otras sustancias. Gracias, todas ellas en común. El aire entonces es una mezcla de gases. Entre esos estuvo Lavacier, estuvo, este... Ah, está en donde. Ah, entonces Presley. Yo sé Presley. Parece que Presley was a priest. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé Presley. Yo sé Presley. Was a priest. y a quien era la familia y él era un prier entonces llegó Buenos Aires Joseph resty fue el descubridor del oxígeno como gas acabó con la teoría del flojisto el aire tache el fuego el fuego se produce cuando hay una reacción química ¿qué hay aquí? es no es propano propano licuado o sea es un líquido, no gas para que sea gas hay que cambiarle la presión así nada más, salieron por ahí unas chispas ¿y eso qué es? esto es otro gas está reaccionando con el oxígeno, está transformándose está dejando de ser propano, durante un momento es propano pero luego se convierte se transforma en otros compuestos más pequeños y en el proceso emite luz y calor emite luz luz visible azul, amarilla y luz invisible infrarrojo calor entonces el fuego el fuego es como el aire tache estos son gases el fuego es un gas o es un tipo de gas y el aire es una mezcla de gases de hecho el aire se puede transformar en un fuego cuando presenta ese proceso químico que da lugar a que el propano se transforme en un fuego es un plasma un gas ionizado cualquier gas ionizado es un plasma el agua ¿cómo sabemos eso? ¿qué podemos hacer? no, si la evaporas nada más te cambias su estado físico la puedes solidificar y es hielo la puedes mantener líquida y es agua líquida la puedes transformar en gas y le llamamos vapor o gas agua gaseosa y no me refiero a la al agua mineral de la botella mineral no, que los minerales sean la tierra y a veces el lenguaje coloquial es bastante confuso cuando se analiza con base en el lenguaje de la ciencia el agua la puedo someter a electrólisis y le puedo tomar una batería pero no de las de música de la de radio water ni las de wind and fire una pila de gota y pongo el cátodo en una posición el ánodo en otra posición y entonces se va a producir electrólisis y se van a liberar dos gases hidrógeno y oxígeno entonces el agua está aquí tampoco es un elemento con la pena mi querido Aristóteles dirías que le roba eso le pasó con estar atrapado no solamente en su época y en su lugar sino en su forma de pensar en su forma de filosofar por eso es que cuando aplicamos la filosofía a la ciencia más le va a replicar la ciencia a la filosofía ¿y cuál es la ciencia? ese método que busca reproducir la explicación si la explicación se puede reproducir si el experimento se puede reproducir entonces esto nos lleva a la verificación como muestra de la verdad en la ciencia no en la ciencia sino por medio de la ciencia del método del más llamado método científico desde el momento en que el reactor también dejaron finalmente es como se supone que afirma el derecho mexicano ese que tiene una cosa debe probar y no al revés porque al revés es apelar a una falacia por es una especie de farce por ignorancia y hay otra también cuando tienes que demostrar que no es culpable demuestra que usted no estuvo ahí demuestra que usted no lo hizo los negativos no se pueden demostrar si uno afirma que un objeto curador no ha identificado esa línea general debe encontrar las evidencias de que es de otro mundo tal vez un mapa de una selección de la galaxia no explorada por los humanos tal vez algún instrumento no conocido claramente en la tierra tal vez una verdadera aleación no realizada antes en la tierra algún nuevo compuesto químico compuesto por ahí uno encuentra discursos de que no es que se encontró un elemento que no se había encontrado en la tierra en la tierra se han encontrado los 92 elementos naturales que se encuentran cuando apuntan un telescopio con espectrofotómetro a partir de un ahora reviverso el universo está formado por 92 elementos naturales punto elementos naturales y no son estos cuatro son 92 es un poco más complejo pero todos son átomos todos lo que lo simplifica el asunto entonces necesitamos esas evidencias y que sean reproducibles a veces una observación de algún fenómeno que no puede ser explicado de otra manera por medio de la óptica o de la astronomía muchas veces no es que estoy siguiendo una luz y no la he alcanzado si estaba siguiendo menos vas por una carretera que es toda asignosa y ves la luz que sigue se mueve entre los árboles no es tu punto de referencia que se está moviendo entre los árboles el objeto está parcialmente fijo en la buena celeste después de otra posición a veces lo que se ve son nubes lenticulares en forma de lente no se han visto fotografías de este tipo de nubes o leen las nubes lenticulares típicamente son confundidas por nubes ¿recuerdan de la clase que hicimos de la clase pasada de la publicidad del Magnetalizer hicimos un desglose en este estilo lo hemos sustentado en los paradigmas verificados de la física de la química principalmente ¿bien? hay un de la clase anterior ¿cuál es la otra imagen que les puse? bájense en el timeline y busquen otra imagen son troponales lenticulares ¿sí son esas? ¿tienen forma como de platillo volador frecuentemente son confundidas o no con platillos voladores porque tienen forma de la de la lente de la lente de la lente hacia el horizonte se ven como de un plato invertido de un lente ¿cómo se llaman? nubes lenticulares y son consecuencias de la superficie sobre la cual se condensa el agua y los vientos dominantes de la zona sobre el cofúntese encima de las montañas elevadas en días fríos y húmedos sobre los volcanes sobre el Popocatépe y sobre este cívoté es frecuente observar desde la Ciudad de México nubes lenticulares lo que es que pocas veces observamos hacia el cielo vamos por la vida viendo al suelo si a lo se faltan un billete y arriba es más difícil pero finalmente al menos culturalmente se enriquece más juntos y va bien hacia arriba nada más cuidado con las irregularidades del suelo si no van a tener alguien hacia abajo o ni siquiera van a alcanzar a ver abajo nada más van a ver extremistas en pantalla entonces siempre se movieron en el timeline hacia abajo si la interpretación es el filtro cultural veo algo así en forma de plato debe ser un plato como los que me avienta mi esposa me avienta platos me avienta toda la barra no es cierto tampoco nada de mano a la barra si me toca la barra los platos a veces entonces bájense en el timeline del grupo de facebook a la otra imagen con la que ilustramos la sesión del viernes masal ya con eso cerramos la de que no 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 la sesión del viernes 3 de noviembre fue más detallado hay otra imagen de radioconciencia ya lo encontraron esa imagen hay un texto ahí que escribí yo que son fragmentos del discurso del entrevistado un saludo Y en la sesión de hoy, ya vieron el texto, ¿no? En la sesión de hoy, abajo, después de la... del video donde sale Reta Fierro, les estoy colocando el video de esa entrevista porque, de una manera científica, el conocí por una entrevista. Ya vieron el texto, ya lo leyeron. Vean la entrevista y el viernes hablamos.